Bueno gente, vamos al tema, vamos al lío porque se viene el nuevo capítulo de Raft. Pero, pero, antes de comenzar, antes de seguir viendo el vídeo, me gustaría primero decirles y agradecerles que no se olviden en dejar vuestro like, en suscribirte si no estás suscrito y te gustan todos los juegos de supervivencia y todo esto, no dudes en suscribirte porque estás en tu canal. Se suele subir un montón de variedad de esta temática y este género, así que dale ahí, suscríbete que poco a poco se va trayendo más variedad. En este caso, gente, espero de verdad que disfruten de este capítulo editado como siempre con todo el cariño del mundo para toda esa gente que siempre está por ahí apoyando, dejando su like, su comentario y todo, ¿vale? Y como siempre, agradecer por supuesto a esa gente que decide suscribirse porque le gusta mi contenido, porque vio el vídeo, le gustó y dice, me apuesto por ello, me suscribo. Bienvenido hermano, hermana, bienvenido a la familia de verdad y de corazón y por supuesto agradecer enormemente a toda esa gente que siempre están ahí, que siempre están apoyando y como no, a los miembros del canal, tíos. De verdad, muchísimas gracias por ello y de corazón. Espero que disfruten del gameplay, nos vemos a lo largo de este y al final. ¡Adiós! Que sepan, ¿vale? Que tanto los suscriptores de, o sea, los miembros de YouTube y los suscriptores de Twitch pueden, o sea, automáticamente en Discord, si tienes las cuentas vinculadas, que es gratis, no es nada del otro mundo, puedes unirte a un rol especial y en este juego, por ejemplo, no, porque también lo estoy grabando y tal, pero, por ejemplo, cuando esté en otro juego y eso, pues podemos estar en sala charlando y todo eso, ¿vale? Por voz, obvio, aparte de un chat de texto que hay. Vale, gente, lo he dicho. Propósito, vamos a intentar ampliar esta balsa, por lo pronto vamos a empezar a reparar aquí y, vale, ponemos esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Vale, necesito plástico, que plástico tenía por aquí también. Empezando a tener los inventarios un poquito petados. Vale, por aquí tenemos el otro plástico, esto lo ponemos aquí y seguimos creando por aquí, coge este barril, que no se me vaya. Vale, por aquí ponemos, no puedo, no puedo poner nada más, vale, no pasa nada. Y pillamos este pedazo de pescado, locos, y zampamos, que ya esto ya cambia mucho el panorama, tíos. O sea, tenemos que seguir cogiendo cositas para poder seguir ampliando, tíos. Ya les digo, hoy simplemente pillar recursos, intentar ampliar la balsa, intentar hacerla mucho más top, porque ya saben que aquí en este juego, tíos, la balsa se puede encurrar bastante, bastante bien. Este juego me encanta, a ver, es que no hemos visto prácticamente nada del juego, por eso en este capítulo, sinceramente, la idea es avanzar un poco, ¿vale? Avanzar un poquito más, para poder empezar a ser ya la balsa más o menos top, tío, porque tenemos que poner ya cositas chulas. Los barriles, siempre es importante pillarlos, ya saben que en los barriles suele venir bastante cargadetes de cosas. Pilla, pillo, y pillo la tabla también, espero aquí un poquito, pillo esto también, y listo, ¿vale? Por esta zona debería de empezar a poner las redes, ¿vale? Y de hecho por aquí voy a poner esto, y las redes voy a intentar ponerlas aquí, vente para acá. Vente, vente, que te enchufo, ¿eh? Vale, y las redes esas se creaban aquí. Ahora, ¿cómo se ponía? No lo sé. A ver un momentito, vale, era así, bien, perfecto, ¿vale? Estas redes son súper importantes, porque todo lo que va pasando por el medio de la balsa, como eso, si hubiese estado por aquí puesto, pues lo pilla, ¿vale? Vamos a poner aquí atrás esto, por si el tiburón muerde. No, 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 ¿por qué no me deja? A ver que me falta una, por si el tiburón le inca el diente. Ahí está, y otra, ¿ves? Va cogiendo cositas, de lo mejorcito que hay. Vale, ahora es cuando vamos a empezar a gastar hojas de estas, tío, que tenemos un montón. Vale, creamos otra red más y la ponemos aquí. Ala, perfecto, vale. Yo creo que me podría que... Bueno, me faltan tablas, tíos. Sigue faltando tablas. Vale, pillamos este barril también. Vente, hermano. Vale, ya nos creamos las otras redes de aquí. Ah, me faltan clavos. Ah, pero todo chatarra. Vale, ponemos... Vale, dos más, tíos. Espera un momento, porque aquí tengo cosas de estas. Debería de empezar a mejorar ya esto de aquí atrás, antes de seguir. Porque, como venga el tiburón, me fastidia eso y no me molaría nada, tíos. Ala, planchado. Y así me quedo más tranquilo. Quita. Desgraciado. Quita, quita. Y se lo carga, se lo carga. Vamos a poner a hacer el otro pescado. Madre mía, tío. O sea, ya yo lo he dicho, lo que este tío come no es ni poco normal, tíos. Vale, creo que tengo para otra red más. Perfecto. Que ya esto, tíos, es una ventaja. Porque va la balsa a su rollo, tíos, y pillando cosas por el medio. Se viene esto. Oh, perfecto, tíos. Y elaboramos. Elaboramos esto y ponemos la última red aquí, de lujo. Y así ya todo controlado. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? ¿Cómo va pillando todo? Vale, pues ahora tenemos que seguir hacia adelante, construyendo un poquito más. Y aquí atrás, yo no sé, es que no sé lo que ocupa. Porque yo sé que hay un ancla que es más grande. No sé lo que ocupa. Porque lo ideal, o me gustaría, poner como esto así por ahí. Y aquí en el medio el ancla, atrás, la punta atrás. Porque yo entiendo que esta es la parte delantera del barco, no lo sé. Yo creo que así vamos bien, ¿no? Dejando este hueco para el ancla, creo que más o menos vamos bien, ¿no? Creo. Vamos a poner de esto en el horno, que nos quedó por hacer. Vale, esto lo ponemos aquí. Una vez pongamos eso en el horno, vamos a ponerlo aquí, pero con la bisagra. Y de esa forma aprendemos ya a hacer esto, el ancla esta. Que no sé si es ese tipo de ancla, que yo creo. Y también tenemos que parar en otra isla para intentar ir a por la planta vegetal esta. E intentar aprender la receta del arco y todo esto. Vale, yo creo que ya con eso aprendemos bastante, ¿eh, gente? Mirad qué diferencia ya una vez que ponemos esto, tíos. Es brutal, no para. Perfecto, mirad. Ahora nos venimos aquí. ¿Dónde estaba, tío? Tendrá que ser aquí, ¿no? Sí, eso es. Vale, creamos la bisagra. Y la bisagra la ponemos en la mesa de investigación. Es aquí, le damos a investigar. Y aquí ya tenemos para aprender varias cosas, ¿vale? Como esto, ¿para qué es? Corta lana. Corta lana muy bien, dice, que me estás container. Vale, le damos a esto. Macetero grande. Un baúl tocho. Ancla fija. Y perfecto. Vamos a mirar un momento lo del ancla fija. Por lo pronto vamos a poner otra vez esto aquí y esto aquí, ¿vale? Y vamos hacia una isla. Acabo de ver una isla. Sí, hay una isla ahí adelante. Pues a ver si me da tiempo a crear el ancla, tíos. Si no, tengo una improvisada. Vale, uf. Vale, una bisagra y tres lingotes. Tenemos. Tenemos justo para el ancla, locos. Tenemos justo para el ancla. Vamos a ponernos la cabeza para liberar espacio aquí en el inventario. Y yo tenía un ancla que creo que la tenía por aquí. Voy a usar esta ancla improvisada por ahora. Bueno, si se coloca algún día, ¿eh? ¿Te quieres colocar? Vamos a aunque sea remar, que está a punto de romperse remo. Así ya un poco. Ahí ya está. ¿Vale? La tenemos para allá mismo. Ala. Perfecto. Pues aquí. Mira, ¿eso qué es? Antes de liarnos con la isla, que deberíamos de pillar metal, que sería lo ideal. Déjame dejar aquí algunas cosas importantes, como por ejemplo esto. Tengo otra cabeza de tiburón que voy a tirar. Tenemos que crearnos los baules grandes y todo también. A ver, lo tengo todo desorganizado ahora mismo, ¿eh, gente? Pero poco a poco. Vamos a subir por aquí y seguimos talando, tíos. ¡Eh! ¿Esto qué es? Semilla de sandía. Mirad. Esto es lo que me decían que tenía que plantar. De sandía y de mango, tíos. Bien. Ahora sí que voy a tener que crear el espantapájaro para que la gaviota no me pique ahí. ¡Oh! Un cofre. Un cofre y se me va a caer la mitad de las cosas, tú. Mira, esto no lo utilizo. Fuera. El clavo y eso me lo quedo. La papa esta paso. ¡Ay, Dios! Se me ha caído. ¿What? ¡Eh! Mira, una plasta, tío. Una plasta. ¡Uh, pedazo de regalo! Vale, la plasta la ponemos aquí. Le damos a investigar. ¡Wow, tíos! ¡Qué buena! Ahora me falta el alga. El espantapájaro se lo vamos a poner aquí a la amiga esta para que no me esté molestando el cultivo. Vuelvo y repito, por favor, el desorden es temporal, ¿vale? No le hagan mucho caso. Y plantamos por aquí. ¡Ah! ¿No planta? ¿En serio? Vale, porque aquí a lo mejor puede que no sea aquí. Tiene que ser aquí. Lo cual pasó ahora mismo. Prefiero guardar las semillas, tío. La verdad es que prefiero guardar la semilla y no tengo ni hueco, tío. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo le pega! Como mantó la cabeza. Gaviota uno, espantapájaro cero. ¡Tú que me lo rompes! ¿En serio lo rompía? Vale. Principalmente yo creo que metal nos haría falta para crear metal. Y... Arcilla. También creo que nos hace falta. Ojo que viene el colega, ¿eh? Creo que viene. Vale, a ver qué busco. ¿Esto que es arcilla? ¿De lujo? Arcilla. Vale, pillamos aquí también. Esto por lo pronto lo voy a dejar, tíos. Voy a pillar oxígeno. Siempre con lanza en mano porque en cuanto venga el tiburón no la puedo jugar, tío. Vale, por aquí no... Mira, tengo hueco, ¿no? Sí. Pilla. Pilla esta otra también con la misma ahí para el inventario. Me han dicho que se puede crear como una especie de bombona esta de oxígeno para poder respirar bajo el agua y durar más y tal. Mira, esto. Esto es lo que yo quería. Pero no sé si voy a llegar, ¿eh? Si no la palmo antes, tío. Me la voy a jugar mucho. Mira la hidratación y todo como lo tengo, tío. Sube, 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 sube. Uy, casi. Vale, voy tirando para allá porque la hidratación y todo me está bajando mogollón. Voy a comer la sandía. Voy a comer algo antes de seguir. Necesito chatarra. Que lo cambiamos por esto y nos creamos clavos para el ancla. Uy, casi creo eso despistado, tío. Pensando que era el ancla. Vale, ya tengo. Creamos el ancla. Ancla fija. Y vamos a ver cómo es, tíos. Uh, uh. Vale, me haría falta. Oh, perfecto, tíos. Uh, ¿en serio? Ay, mira, pero yo la puedo poner. Más nos vale. Más nos vale que el tiburón nos muerda esto porque se nos cae el ancla, ¿eh? ¿Qué me falta para poner, aunque sea aquí, tíos? Una de madera. Me la voy a jugar. Mira, esta misma. Ven aquí. Porque como nos muerda esto, nos tira este ancla abajo por si nos despistamos. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Uf, a uno no complete ese. Yo pondría más redes, ¿eh? Aquí haría una pequeña valla, ¿vale? Como un pequeño vallado. Donde como para no pisar por aquí. Porque yo no sé, ¿por aquí te puedes caer? No. Y a ver dónde están las algas. Porque yo no sé cómo son, ¿eh? Me molaría cargármelo para poder... Venga, chaval. Toma. Venga. Y este estaba del paque. Estaba de nuevo, ¿eh? Poco golpe se ha llevado. Toma, venga. Venga, para tu casa. Fuera de aquí. ¡Veniste, pelotudo! Toma. Toma. Que me he quedado sin lanza. Sal de aquí, sajón. Estamos fastidiados de tablas y este tipo de cosas, ¿eh? Mira, el desgraciado este. Míralo, ya me lo he cargado. Estaba un toque, tíos. Estaba un toque, chavales. Si no se me iba a romper la lanza y el próximo toque me lo cargaba ya el colega, tío. Yo me iría porque me está empezando a bajar ya la hidratación y todo. Y no tenemos tablas, tío. No hay árboles aquí ya por talar. Vamos a quitar esto. Vale, que esté ancla. Bien. Me asusté, pensé que había quitado el grande. Y nos piramos, tíos. Nos piramos porque empezamos a necesitar cositas. Vamos a crear un par de ladrillos más. Para crear otro horno, los ponemos a secar. Por lo pronto pillo esta arcilla, pillo esta arena. Creo que por aquí había más arcilla. Nos piramos aquí arriba o por donde estaban. Vale. Vamos a poner estos ladrillos aquí a secar. Podemos poner perfectamente aquí. Uno ahí. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Bien. Y otro más aquí. Perfecto. Uh. Bueno, yo creo sinceramente que ya he creado el ancla. Ahora que ya empezamos a necesitar otra vez recursos y tal, pues yo creo que bastante bien, ¿verdad? Gente, uy, que se me escapa este barril. Se me escapa este barril. ¿Qué es lo siguiente que me recomiendan que empiece a crear, tíos? Tablas ya tenemos unas cuantas. Deberíamos de pillar esto. Ponedlo aquí mismo. Uh, qué bueno. Se hacen todas de golpe, tú. Bueno, por lo pronto vamos a parar en esa isla. Pero yo me haría... Yo creo que... No sé, tíos. Me haría un baúl grande. A ver cuánto cuesta hacer un baúl grande. Una bisagra. Ya tenemos. Me voy a hacer un baúl grande. Porque es que me está empezando a agobiar, ya le digo, el tema del espacio, eh, tíos. De verdad y no broma. Nos venimos aquí. Creamos una bisagra. Y nos vamos a la opción de baúles. Y... Uh, pues sí, qué grande, sí. Y por lo pronto lo podemos, yo creo, poner aquí. Que es una zona segura. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, podemos poner todo este tipo de cosas. Vamos a colocarlas como en el last day. Como las he puesto en el last day. Así. Déjame pillar esto para hacerme un hacha. Vale, ¿cómo se tira el ancla? Vale, aquí. Vale, esperamos... Pues esta isla se ve grandita, eh. Y ahora sí que seriamente, gente, nos deberíamos de poner a pescar, eh. En la próxima. Ahora vamos enseguida por aquí. Que aquí habrá alimento. ¿Qué más puedo dejar por aquí? Mirad, la chatarra, por ejemplo, en el baúl este puedo poner las cosas así de crafteo. ¿Ves? Como la chatarra. Ya ladrillos tenemos suficiente para crearnos otro horno más. Vámonos a esta isla, entonces. Yo creo que ya con todo esto que tenemos aquí... Perfecto, ¿verdad? Nos cargamos otra vez a este, eh. Ya yo no le tengo miedo, tíos. Nos tenemos que hacer la lanza otra. Que nos cargamos en cero coma, supongo. Toma, para tu casa, hermano. Este fondo es enorme, tíos. Este fondo es enorme. Vamos a aprovechar que se ha ido para allá. Venga, para tu casa, coleguita. Ya era hora. Ahora ya puedo lootear tranquilo el fondo este. La verdad que poder saquear, o sea, lootear sin el coleguita dando vueltas por aquí mola mogollón, eh. Buah, chaval. Como me ha molado esta isla, tíos. Bastante productiva, tíos. Yo me crearía ahora mismo la lanza de metal. No sé yo si esto es buena idea. Para el tornillo que hacía falta... Sí, hacía falta lingotes, pero creo... Y ya está muerto. Te lo puedes creer, tío. Lo que vamos avanzando aquí, deberíamos de ir... Que vamos pillando bastante madera. Poniendo cositas de estas. Y mira, ahí hay una isla. Mira. Un canario. Protegiendo la retaguardia. De hecho, ya me intentaría, o me debería intentar crear el otro horno, tíos. Creo yo, eh. Alto horno. Chatarra. Es que tengo de sobra. Lo voy a poner aquí. Este horno lo voy a poner aquí. ¿Vale? Y aquí voy a hacer esto. Y en este hago eso. Todavía me queda que poner los huertos y todo este tipo de cosas. O sea, obviamente esto, tío, es una pasada, ¿eh? Lo de las redes estas para pillar las cosas. Se nota mogollón. Todavía nos falta... Es que... A ver, en el barco se puede hacer un montón de pijadas guapas, tíos. ¿Vale? Porque se puede hacer un montón. Pero, como todo, lleva su tiempo, obviamente. A ver, vamos a mirar la lanza de hierro. Que sería esta. Vale. Esto. Lingote. Tenemos ya de sobra para hacernos, ¿eh? Ah, no. Pues no, no tenemos de sobra. Por espabilado, te ha pasado eso. A ver cuánto no dura la lanza de hierro, tíos. Contra el tiburón. Vale, vamos a intentar ahorrar un poco más de madera. Y listo. ¡Oh! Una isla. La última isla, gente. Que vamos a visitar hoy. Me da que no va para la isla, ¿eh? Pero vamos a enfocar la vela hacia allá. Ahora sí vamos contra la isla. ¡Uy! Pedazo de pescado. Toma. Vente. Vente, que contigo voy a acabar yo ahora. Y vamos a por este tío. Vamos a ver cuánto no dura. A ver, lanza de hierro. Venga, una. Está dolido esa, ¿eh? Vamos. Toma. Tres. Tres picadas lleva, ¿eh? Mirad, mirad lo que hay allí. Vamos. Cuatro. O cinco, cinco. ¡Uh! Esta isla mola, tíos. Esta isla mola. Seis. ¡Oh! Seis no, que me lo he llevado yo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Lo estoy poniendo fino, ¿eh? Le he tirado demasiado tarde. Once llevaba, ¿no? Once. Doce. Doce. ¡Ah! Para tu casa, hermano. A dormir un poquito. Pues esta isla me da a mí que va a pintar muy, muy bien, ¿eh? Creo que va a tener cosas bastante interesantes. Espero que esté aquí el alga, la verdad. Y esta isla la vamos a dejar para el siguiente capítulo, ¿vale? Tened en cuenta, gente, que esto es una serie, ¿vale? Por lo cual intento, por supuesto, llevar una continuidad. Pero sí que es cierto, y no sé qué piensan ustedes, y me gustaría saber vuestra opinión, que es muy probable que avance algo fuera de cámaras, e inclusive fuera de directos. Porque tened en cuenta que esto es un directo, obviamente grabo aparte para poder editar y crear el contenido de una manera totalmente diferente. Y la idea básicamente es intentar avanzar algo, mi balsa, mi barco, mi yate, como le llama la gente, fuera de cámaras, para no estar todo el día farmeando. Bueno, me gustaría saber vuestra opinión o si quieren que siga la serie de esta manera, ¿vale? De verdad, gente, lo que he dicho al principio, si te gusta este tipo de contenido, no dudes ni un momento en suscribirte. Si te gusta la supervivencia, los juegos en general, todo lo que tenga que ver con la temática zombie y demás, de verdad, no dudes en suscribirte porque estás en tu canal. Lo dicho, espero tu like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, un abrazo y hasta la próxima. Adiós.